En Venezuela, iniciamos a esta hora, hacemos un contacto telefónico con el alcalde del municipio Huaycaepuro del estado de Miranda, Francisco Garcés, que nos ofrecerá un balance sobre los hechos violentos que se presentaron el día de ayer en ese municipio. Lo escuchamos, alcalde. Sí, muy buenas tardes. Saludos a todos quienes sintonizan el canal de todos los venezolanos. Bueno, sí, efectivamente, durante toda esta semana hemos tenido el asedio de grupos terroristas, de grupos violentos, los cuales han tratado de quitarle la paz, de quitarle estos días de religiosidad, estos días de serenidad en nuestra Semana Santa, donde todo nuestro pueblo se disponía a compartir las procesiones, las misas, los actos cultulares. Nos hemos visto sorprendidos durante estos últimos días, alrededor ya de cuatro días, donde la violencia se ha suscitado en nuestra ciudad capital. Afortunadamente, los cuerpos de seguridad han logrado contener y han logrado de alguna manera confinar estos grupos violentos, vandálicos, que han pretendido robarle esa tranquilidad a nuestra gente. Nosotros, en el día de ayer, en particular también, esta violencia recrudeció mediante algunos comandos que se desplegaron, nueve comandos, alrededor de la ciudad, los cuales atentaron contra la tranquilidad de nuestra gente, contra bienes públicos, así como también esos bienes privados de esta gente trabajadora, luchadora que tenemos en nuestro municipio, que lamentablemente fue impactada producto de estas acciones de vandalismo. Ante eso, nosotros hemos respondido con todos nuestros equipos políticos, con toda nuestra comunidad, todos los días, cada vez que ellos han salido a destruir, al día siguiente estamos nosotros, con nuestra gente, con nuestro pueblo, limpiando, pintando, reconstruyendo, y vamos a seguir así. Nuestra respuesta es seguir haciendo más trabajo, más convocatoria, más conciencia, eso sí, no sin antes señalar la responsabilidad que hay de parte de quienes gobiernan el Estado Miranda. Acá en el Estado Miranda debe haber una policía estadal, una policía que debe resguardar a nuestra gente, resguardar nuestra ciudad, pero lamentablemente su inacción delata su complicidad con quienes ejecutan estas acciones violentas. Nosotros seguiremos acá, en pie de lucha, con nuestra gente, reponiendo los destrozos que en este caso se hagan, pero también convocándonos a todos los venezolanos, diciéndole a todos los habitantes de acá, de los altos mirandinos, de la capital del Estado Miranda, que los que queremos paz somos mucho más. Aquellos pequeños grupos, aquellos pequeños violentos, que por acciones mercenarias, pagadas y financiadas, pretenden quitarle la paz y asociarse a los elementos de la derecha internacional, a los elementos del imperialismo que quiere deponer la independencia y la soberanía de nuestro pueblo, no podrán hacerlo porque aquí hay un pueblo de pie, en vanguardia, y respaldando nuestro proceso bolivariano, nuestro presidente Nicolás Maduro. Sí, alcalde, dos preguntas. Una de ellas en torno a la información de que estos violentos sacaron urnas del cementerio, y las colocaron como barricadas, y también si el gobernador del Estado Miranda se ha pronunciado con estos hechos violentos. Bueno, fíjate, estos hechos violentos de estos últimos días nos han demostrado la calidad de la propuesta política de estos sectores minoritarios de derecha, ¿no? Eso han intentado, mira, no solo que sacaron esas urnas y las quemaron y las colocaron como barricadas, es decir, profanaron el cementerio, sacaron las urnas y las quemaron, algo realmente tétrico, sino que además han intentado durante todos estos días, hace un par de días, intentaron de quemar un autobús de la alcaldía que presta servicio a las comunidades, un autobús que sirve para el traslado del adulto mayor, para hacerse sus exámenes, para trasladarlo a los centros de salud, para trasladar a nuestros niños a actividades recreativas, bueno, adicionalmente en el día de ayer, también en horas de la noche, quemaron un camión que es de cultura, un camión donde llevamos nuestros artistas, donde llevamos nuestras propuestas culturales, nuestro teatro móvil, el cual, bueno, quemaron también, lo cual demuestra sencillamente la calidad de quienes accionan este tipo de acciones, pero además el tipo de odio que este sector minoritario maneja. Por otra parte, tenemos lo que ha sido y lo que es la complicidad de la gobernación del Estado Miranda. El día de ayer, el gobernador, que tiene una policía que debe accionar y proteger al pueblo, o sea, no estamos hablando de que venga a proteger a la alcaldía, sino que proteja a los trabajadores del Estado Miranda. Constitucionalmente tiene una policía que tiene que ejercer este tipo de acciones, habían sido coordinadas acciones conjuntas de la Guardia Nacional, de la Policía de Higuaquepuro, para proteger a nuestra gente, pero lamentablemente la dirección de esta policía y el gobernador los retiró, haciendo que los lugares que ellos tenían que custodiar se generara, digamos, este tipo de vandalismo, este tipo de situación irregular, esta situación de terrorismo. Afortunadamente, nuestra Guardia Nacional Bolivariana se ha desplegado de manera heroica, en conjunto también con estos signos policías municipales, quienes han protegido nuestra población, y donde lamentablemente se han visto afectados algunos comerciantes, los cuales ya estamos visitando, los cuales vamos a apoyar, y con los cuales nos vamos a reunir y unir, en pro de defender lo que es el libre ejercicio político en nuestro municipio. Lamentablemente también el gobernador trata de hacer ver que este tipo de acciones es una obra macabra de quienes desde el gobierno bolivariando llamamos a la paz. Nosotros en este caso, al contrario, le decimos que su inacción, su complicidad, porque además el modo grande ha sido similar, se llama a una marcha, después que está la marcha, se concentran algunas personas, las cuales inclusive yo creo que algunos lo hacen en función de tratar de ejercer una opción política, pero que después, el final de esa marcha es invadida por sectores violentos, los cuales de manera coordinada, muy bien preparada, organizada, con mucho pertrechamiento, digamos, de municiones, empieza a generar el desorden y el caos en el lugar que se encuentran, especialmente en el día de ayer lo hicieron en nueve lugares, anteriormente lo habían hecho de manera constante en tres lugares, ante cada día de esto nosotros hemos salido con nuestro pueblo a devolverle la tranquilidad y la limpieza de nuestros lugares. Sí, alcalde, para finalizar, ¿cómo se encuentra esta obra, cuando son las 12 y 15 minutos del mediodía? ¿Cómo se encuentran los teques a esta obra, alcalde? Bueno, en estos momentos estamos desplegados, a pesar de esta importante lluvia con la cual hemos amanecido este Viernes Santo, están desplegados 10 equipos de la alcaldía, del Ministerio de Transporte, de diversas instituciones, los cuales están limpiando las vías, están socorriendo, digamos, a estos comerciantes que han sido afectados, también estamos recuperando nuestros bienes patrimoniales, municipales y nacionales, y estamos todos en la calle, demostrando la faceta del chavismo, la faceta de la revolución, la faceta del venezolano común, porque inclusive quienes están en la calle con nosotros, quitando los obstáculos, limpiando, son gente de la comunidad a la cual nosotros no le hemos preguntado cuál es su simpatía política, simplemente se han sumado a la acción de recuperación, y sobre todo han manifestado su descontento enérgico por estas acciones que le han robado en algunos momentos la tranquilidad. Nosotros esperamos en el día de hoy que nuestra feligresía, que quienes creemos profundamente en el cristianismo, podamos desarrollar este Viernes Santo en paz y en tranquilidad, en función de las actividades que ya veníamos programados. Sin embargo, aquí se encuentran los cuerpos de seguridad desplegados, porque lamentablemente estos grupos han venido amenazando durante toda esta semana a la tranquilidad de nuestra ciudad capital. Bueno, agradecemos el contacto al alcalde Francisco Garcés, alcalde del municipio Huaycapuro de Los Teques. Bueno, esperemos entonces tranquilidad hoy, sobre todo Viernes Santo, donde hay que fomentar la paz. Continuamos.